Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Saludos, bienvenido, bienvenida a eventos actuales, noticias desde el ángulo profético. En esta ocasión reaccionando a lo que dijo este varón, Pastor dice que el sábado es una doctrina de demonios. Es lo que él declaró. Pero vamos a comprobar con Biblia en mano que es todo lo contrario y que realmente él está fuera de lugar inspirado por un demonio. Vamos a ver inmediatamente lo que él declaró. Centrémonos en la traducción, en el texto, porque él está hablando en inglés. Reacciona, comenta y comparte. Si tú eres un defensor del sábado, escribe en los comentarios el sábado es una doctrina continua. Así, el sábado es una doctrina continua. En contraposición de este personaje que dice que es doctrina de demonios. Así que vamos a defender el sábado en esta verdad. El sábado es una doctrina continua. Ok, gracias por escribir. Vamos a presentarte en pantalla. La declaración de el personaje. Atentos. Hay gente que dice tonterías, que está jugando y habla de los adventistas del séptimo día. Ahí está. Miren, porque no estoy jugando con 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 tu séptimo día. Bueno, está traduciendo ahí. Levemente, pero realmente dice no estoy jugando con los adventistas del séptimo día y luego menciona ni con los testigos de Jehová y sigue mencionando. Pero sí menciona ahí a la iglesia adventista del séptimo día. Escúchalo tú, escúchalo tú. Solo que habla rápido ahí. Seventh-day adventista. O sea, está hablando de la iglesia adventista del séptimo día, que no está jugando. Y menciona una palabra fuera de lugar. Dice tonterías que respetan la ley los adventistas del séptimo día. O sea, está diciendo que respetar la ley es una tontería. ¿Qué opinas tú, querido hermano y hermana? Ahí en los comentarios todo tuyo. Ahí dice tonterías. Te digo con la autoridad de la Biblia y con la autoridad del espíritu de profecía. Guardar la ley no es una tontería. El apóstol Pablo dice que la ley es santa, justa y buena. Así que no es una tontería. Solamente el demonio puede estar en contra de la escritura. Y el demonio se le apareció a Cristo en el desierto durante los cuarenta días y cuarenta noches de ayuno. Se le apareció al demonio y aparentemente llegó con un escrito está. Pero Cristo le sacó otro escrito está y lo interpretó correctamente. Este personaje realmente está influenciado por un mal espíritu. ¿Por qué lo sé? ¿Sencillo? Porque el mal espíritu, los demonios están en contra de la escritura real. En este caso, la escritura que dice y afirma que la ley es santa, buena y justa. No que es una tontería como él afirma este pobre varón. ¿Continuamos? Nuevamente sigue mencionando a los adventistas del séptimo día. Que me observan, dicen. Dice que algunos adventistas le han mandado alguna carta. Yo no lo dudo, muy posible que sí. Claro, instruyéndolo que no guarde el domingo, el primer día de la semana, como día de adoración. Que lo colocó y lo instituyó la iglesia católica romana. Eso está claro. Y todas sus hijas guardan el domingo. Ojo, 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 ojo. Jesús lo cumplió. Cumplió la ley. Jesús se convirtió en mi sábado. Ah, interesante. Dice que Jesús se convirtió en su sábado. Si Jesús se convirtió en su sábado, entonces Jesús es su descanso. Pero está lejos de la realidad en el sentido siguiente. Jesús sí declaró que venid a mí todos los cansados. Claro, tenemos que ir a él. Pero Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. Y Jesús mismo dijo, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. San Juan 17, 17. Entonces, la palabra es verdad. Y la palabra enseña directamente que Jesús reposó y descansó el sábado. Lucas 4, 16. Y Jesús fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, el día sábado, fue a la sinagoga y se levantó a leer. Estuvo en la escuela sabática. El libro de Isaías. Estudiaron en esa ocasión. Pero Jesús era su costumbre adorar al Señor en sábado. Dice que Jesús es su descanso. Claro, si es tu descanso, si es tu verdad, que también es el mío. Pero Jesús también como verdad practicó una verdad. Y es la del séptimo día. El sábado como día de adoración. Así que un error totalmente garrafal. Escribe ahí en los comentarios error garrafal. Ahí lo dice, mire. Jesús cumplió la ley. Jesús se convirtió en mi sábado. Pero eso no te excusa a dejar el séptimo día, día de descanso por un lado y agarrar tu gusto. Seguimos. Dice, yo estoy aquí para decirte que adoro el primer día de la semana. Si adoras el día del sol. Si adoras la institución que estableció la iglesia de hace dos mil años, la iglesia católica romana. Sí, 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 sí. Pero no hay ninguna cita bíblica del cambio del séptimo día al primer día de la semana. Dios siempre lleva la contraria. Cuando Dios dice séptimo día, el diablo dice primer día. Cuando Dios dice esto es malo, el diablo dice esto es bueno. Cuando Dios dice va a haber diluvio, el diablo dice no diluvio. Y cuando Dios dice no más diluvio, no va a haber más diluvio. El diablo dice si va a haber diluvio. Siempre el diablo le lleva la contraria a Dios. Dios dice el séptimo día, día de descanso, Éxodo 20, 11, 12 y 13. Deuteronomio 5 en el capítulo habla de la santa ley, incluyendo el cuarto mandamiento. Dice sábado, sábado, sábado. Cristo en el Nuevo Testamento adoró y guardó en sábado. Fue sábado. Y Pablo después de la crucifixión de Cristo siguió guardando el sábado. Hechos capítulo 17 nos menciona que durante tres sábados Pablo enseñaba las escrituras. era consecutivo, no uno, no dos, dice tres, para hacer énfasis, que él seguía guardando el sábado después de creer en Jesús y después de que Cristo había sido crucificado y resucitado y seguía guardando el sábado. La santa ley que es buena, justa, como lo dice la inspiración. Entonces podemos notar no hubo cambio, no hubo cambio del séptimo día al primer día. No, no, no. Y ahí dice este personaje con un mal espíritu. Para decirte que adoro el primer día de la semana. Continuamos. Por la resurrección, lo típico, lo típico. A ver, demandamos, miren, demandamos solamente una escritura que mencione el cambio del séptimo día al primer día de la semana por la razón de la resurrección de Cristo. Claro, Cristo resucitó el primer día de la semana. Eso no lo negamos. Estamos hablando de la resurrección. De un nuevo comienzo, sí, pero no estamos hablando del día que Cristo mismo eligió para la adoración desde la creación del mundo. No hay ningún texto bíblico que declare el cambio del séptimo día al primer día de la semana por causa de la resurrección de Cristo. No hay, no hay. Por lo tanto, no inventemos. Pero claro, debes de saber lo siguiente, que la adoración en el primer día de la semana y santificar el día primero de la semana para adoración no fue de un solo. No se empezó a guardar el día domingo como día santo para el Señor o día del Señor. No, sino que los paganos adoraban al sol. Por eso Sunday, día del sol. Los paganos, hablamos de Babilonia, hablamos de otros paganos que adoraban al sol y en el día que eligieron era el primer día de la semana, el domingo. Como era bien claro entre la iglesia primitiva que el séptimo día era el día sábado para adorar a Dios como Cristo, nuestro líder, lo había enseñado y practicado, los primeros cristianos no tuvieron problema en guardar el sábado porque estaban bien claros. Pero después vino la apostasía como declara primera de Tesalonicenses y específicamente segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 8 donde dice ciertamente él no vendrá hasta que se manifieste la apostasía y vino la apostasía y vino la apostasía que esa apostasía es dejar de practicar una verdad o verdades la iglesia cristiana primitiva guardaba el sábado ¿por qué? porque eran cristianos Cristo quería guardaba Lucas 4 y 16 el sábado Cristo quería guardó y reposó inclusive muerto el sábado murió el viernes descansó todo el sábado y resucitó el domingo porque ya no guarda él el domingo hasta en su muerte guardó el sábado ¿qué más quieres? ¿qué más evidencia quieres? por lo tanto tenemos aquí que no hay ninguna escritura mostrando el cambio por la resurrección no lo hay escribe ahí no hay cita bíblica para guardar el domingo no hay cita bíblica para guardar el domingo pero los paganos quisieron como los cristianos guardaban todos el sábado Cristo el sábado el apóstol Pablo el más grande misionero el sábado Pedro el sábado los demás el sábado entonces los cristianos ¿qué guardaban? el sábado y los paganos saben ¿qué guardaban? el domingo adorando al sol entonces cuando murieron todos los apóstoles y cuando murieron los primeros cristianos en el Nuevo Testamento entonces vino la apostasía que mencionó el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 vino la apostasía dejaron de practicar el sábado y empezaron a tomar el día primer día de la semana el domingo en la adoración del sol porque querían ganar a los paganos y primero empezaron a santificar unas horas de la mañana del domingo luego medio día y luego todo el día y hoy por hoy la iglesia católica romana dice claramente que ellos cambiaron el la el sábado al domingo en asunto de adoración y ahora las iglesias dicen que dicen que guardan el domingo por la resurrección pero eso lo implementó la iglesia católica romana y lo declara abiertamente no hay duda ok entonces escribe ahí escrito está escrito está como lees que dicen las escrituras solo puedes escribir escrito está escrito está wow entonces que no te engañen querido hermano dominical que no te engañen querido hermano adventista del séptimo día que te venga a engañar un dominical como el personaje ahí en cuestión no 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 seguimos seguimos entonces mira aquí está siendo una combinación alocada primero nota la el tono y la rapidez en que va este mal espíritu demoníaco va muy acelerado pero ahí está diciendo yo no adoro el sábado de la ley no no yo no yo el domingo el de la resurrección de Jesús yo yo adoro el domingo pero luego dice y cita entre comillas parte de la escritura no dice llegará el tiempo donde no importará en donde vas a estar adorando pero ahí el texto bíblico que ni siquiera lo menciona pero o sea me refiero a la referencia pero hace alusión a parte del texto el texto no está hablando de adorar en el día correcto o en el incorrecto el texto sencillamente está hablando de un lugar de un lugar porque después de la muerte de Cristo porque crucificaron a Jesús los judíos entonces el pueblo lo desechó y le dijo no más mi pueblo y se quitó la protección divina del pueblo entonces vino el imperio romano en el año 70 y conquistó Jerusalén y los destruyó y Jerusalén dejó de ser la sede y por eso se dijo que llegará el tiempo que no importará donde se va a adorar hablando de un lugar en específico Jerusalén ¿por qué? porque Jesús sabía que iba a venir invasión destrucción de Jerusalén y no se iba a poder adorar allí pero nunca Jesús estaba hablando de no importará llegará el día que no importará qué día guardes si sábado o domingo lo importante de la adoración nunca dijo eso la escritura nunca pero sí sobre un lugar pero hoy por hoy también sabemos que Hechos capítulo 1 versículo 8 menciona que desde Jerusalén salieron a predicar a todas las naciones los primeros cristianos la verdad del sábado desde Jerusalén pero se va a volver a repetir según Zacarías 14 2 dice que Dios va a limpiar Jerusalén por medio de una destrucción ahí que Él va a permitir va a limpiar Jerusalén y nuevamente Jerusalén será el centro de la tierra nuevamente Jerusalén será el epicentro para llevar el fuerte pregón a todas las naciones y se va a cumplir Mateo 24 14 y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones por testimonio desde donde desde Jerusalén ese es el lugar como lo sé porque Apocalipsis 14 versículo 1 dice la profecía y miré y vi al corredero sobre el monte Sion y con él 144 mil interesante para los sapientes para los que estudian para los que profundizan deben saber que el monte Sion ahí antiguamente estuvo el palacio del rey David y el monte Sion estaba en Jerusalén por lo tanto cuando Apocalipsis 14 1 dice claramente que se vio al corredero a Cristo sobre el monte Sion y con él 144 mil está diciendo que nuevamente Cristo y sus siervos estarán en Jerusalén y desde ahí se dará el fuerte pregón no lo digo yo está escrito hermano querido el sábado el sábado se predicará en todas las naciones desde Jerusalén y mira mira te lo voy a leer esto es nuevo para los que no estudian a profundidad esto es nuevo para aquellos que le dicen si si lo que dice tu pastor como este pastor endemoniado que dice que no mi sábado es esto no yo no guardo el sábado de la ley no yo no esas tonterías no 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 sigas a tu pastor estudia hermano adventista y hermano pentecostal hermano dominical estudia mira que dice por un lado te engañan de una cosa y por otro te engañan de otra no 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 mira que dice Isaías capítulo 2 el versículo 2 dice en los últimos días Isaías 2 2 en los últimos días en el último tiempo bueno está hablando de nuestro tiempo Isaías 2 ahora el versículo 3 vendrán muchos pueblos y dirán vení subamos al monte ojo monte como el de apocalipsis 14 1 el monte Sion al cordero y los 144 mil Isaías 2 3 vendrán muchos pueblos y dirán vení subamos al monte del eterno a la casa del dios de Jacob nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas porque de Sion apocalipsis 14 1 el cordero en el monte Sion apocalipsis 14 1 los 144 mil en el monte Sion porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del señor escrito está hermano no lo inventé ah que no lo sabías pero ahora lo sabes desde Jerusalén desde el monte Sion se empezará a predicar nuevamente el sábado la ley de dios la ley el cuarto mandamiento desde el monte Sion por eso te digo cada vez que concluyo un tema nos vemos en la cumbre del monte Sion porque desde allá se reunirá Cristo mismo reunirá a los 144 mil y desde allí se dará el fuerte pregón a defender la ley y el cuarto mandamiento el sábado en todas las naciones porque este es el centro de la tierra eso no es nuevo hechos 1 8 los 120 empezaron a predicar con poder del Espíritu Santo desde Jerusalén me seré testigo desde Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra mira el epicentro Jerusalén y ahora no van a ser 120 de Jerusalén para el resto del mundo ahora van a ser 144 mil predicando que la ley el cuarto mandamiento el sábado en medio de ley dominical wow amén esto es maravilloso así que este personaje con un mal espíritu está torcido totalmente continuemos escríbenos comentarios de Sion saldrá la ley de Sion saldrá la ley lo leí Isaías 2 3 y te puedo dar más citas pero hay bastantes pero con esa por el momento entonces escribe de Sion saldrá la ley acuérdate nos vemos en la cumbre del monte Sion para predicar el sábado del señor amén del cordero escribe de Sion saldrá la ley wow wow aquí está aquí está su declaración ojo ojo la adoración del sábado en lo que respecta a la ley es una doctrina demoníaca así lo traduce pero en la traducción un poquito más fina sería la adoración en sábado en relación a la ley es una doctrina de demonios por eso ahí ves ahí pastor dice que el sábado es una doctrina de demonios es la traducción más finita es cierto que el sábado es una doctrina de demonios no cero puntos a este varón cero le damos un cero una equis perdió el examen total en Radio Reino tenemos nuestra app descarga la gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos la música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará enseñará y reconfortará si tienes sistema Android búscanos en Play Store como Radio Reino si tienes sistema iPhone búscanos en App Store como Radio Reino y recuerda somos Radio Reino la voz de Mikeas 6-9 ahora te voy a mostrar realmente que es la doctrina de demonios nunca en la Biblia se dice que el sábado es doctrina de demonios jamás estaría diciendo entonces que Cristo practicó una doctrina de demonios cuando guardó el sábado cosa que cualquier pentecostal y cualquier hijo de Dios sabe que no es cierto Jesús no guardó una doctrina de demonios no guardó el sábado de doctrina de demonios no porque el sábado es santo es de Dios él mismo lo instituyó ahora mira que dice el texto en el Nuevo Testamento hablando realmente que es la doctrina de demonios te lo explico brevemente entro aquí a este análisis primera de Timoteo 4 el versículo 1 el Espíritu dice claramente que en el último tiempo hablando de nuestra época los últimos días primera de Timoteo 4 ahora el verso 3 dice así vamos a terminar de leer el 1 mejor para que tengan todo el contexto y ahí está la clave nuevamente primera de Timoteo 4 el verso 1 el Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios ahí está ahora la propia Biblia el propio Pablo Apóstol nos va a decir qué doctrina de demonios es ok primera de Timoteo 4 el versículo 1 ya lo leímos ahora el versículo 2 y 3 con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia el verso 3 prohibirán casarse esto es doctrina de demonios prohibirán casarse entonces según Pablo en primera de Timoteo 4 1 habla de doctrinas de demonios el verso 3 habla qué clase de doctrina es el prohibir casarse es una doctrina de demonios ahora yo pregunto la iglesia adventista del séptimo día enseña y aprueba el matrimonio sí entonces la doctrina de demonios qué es la doctrina de demonios es prohibir casarse es prohibir el matrimonio porque la iglesia adventista no enseña y no prohíbe el matrimonio al contrario realiza matrimonios significa que no está enseñando doctrina de demonios en relación a la ley en relación al sábado pero hay iglesias que prohíben el matrimonio sí a las monjas no se les permite casarse eso es doctrina de demonios al padre no se le permite casarse eso es doctrina de demonios al cura no se le permite casarse eso es doctrina de demonios y por eso al final un hombre con otro hombre en el convento en en el monasterio hombre con hombre como puros hombres van ahí se terminan enamorando ahí de otro varón eso es doctrina de demonios o cuando van al convento las monjitas como pura mujer ven ahí se enamoran de otra monjita doctrina de demonios porque porque se les prohibió casarse uno puede servir a dios pero casado como dios manda si ven entonces este hombre siervo no de cristo sino del enemigo de cristo indica que adorar en sábado es doctrina de demonios totalmente raro totalmente errado total ¿por qué? porque la doctrina de demonios es prohibir casarse wow wow ahora mira 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 cómo está el asunto voy a regresar todavía al video voy a regresar pero quiero explicarte más patriarcas y profetas patriarcas y profetas mira lo que nos comentan en la página 350 y 351 dice hizo satanás un premeditado esfuerzo por corromper la institución del matrimonio que quiso destruir satanás desde el inicio el matrimonio y que más desde el principio de la gran controversia se propuso satanás desfigurar el carácter de dios y despertar rebelión contra su ley entonces este libro inspirado basado en la biblia nos está mostrando que satanás número uno quiso destruir el matrimonio satanás número dos quiso destruir la santa ley de dios y que está haciendo este varón atacando la ley de dios atacando el sábado entonces está enseñando doctrina de demonio ojo el sábado no es doctrina de demonio sino que un demonio lo utiliza él para enseñar contra el sábado y la ley wow se volteó la tortilla donde debe estar así es entonces mira tenemos que desde el principio satanás odia dos instituciones escribe en los comentarios por favor dos instituciones gemelas dos instituciones gemelas vamos vamos ahí vamos ahí en los comentarios dos instituciones gemelas si tú defiendes el sábado la verdad escribe ahí dos instituciones gemelas y te las voy a decir cuáles son primero vamos a ir a la biblia la ley y luego al espíritu de profecía el testimonio entonces las dos instituciones gemelas estás escribiendo en los comentarios te leo génesis capítulo dos el versículo tres y dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en el reposó de toda la obra que había hecho en la creación entonces ahí tenemos la primera institución el sábado escribe ahí el sábado la primera institución muy importante sé testigo y coloca ahí en la evidencia el sábado la primera institución ahora vamos a la segunda génesis dos verso veinticuatro por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su esposa serán una sola carne está hablando del matrimonio escribe en los comentarios el matrimonio segunda institución ahora pero porque son gemelas mira bien sencillo porque el sábado y el matrimonio fueron instituidos cerca nacieron cerca una de la otra te explico el matrimonio de Adán y Eva se realizó el sexto día de la semana génesis uno y génesis dos lo comprueban y si quieres toda esta explicación escribe en youtube viernes matrimonio pastor Enoch Martín viernes matrimonio pastor Enoch Martín ahí te explico que el día viernes el día sexto de la semana Dios utilizó Cristo utilizó para realizar el primer matrimonio el viernes el sexto día entonces el matrimonio surgió el sexto día de la semana y el sábado surgió el séptimo día entonces sexto y séptimo quién nació primero qué institución nació primero la del matrimonio y qué institución nació después la del sábado el sexto día viernes matrimonio el séptimo día el sábado nace como día santo del señor wow por eso se llama instituciones gemelas y ahora te voy a leer te lo voy a comprobar directo esa frase en el espíritu de profecía apunta ahí lo que nos menciona la inspiración en este libro inspirado discurso maestro de jesucristo en la página cincuenta y siete libro de elena de juay dice para que vean que elena de juay cien por ciento bíblica página cincuenta y siete dice se refirió a los días bienaventurados del edén cuando dios declaró que todo era bueno en gran manera el sexto día el viernes entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas el matrimonio y el sábado que coloca primero elena de juay el sábado y el matrimonio no 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 primero que coloca dice el matrimonio sexto día y el sábado séptimo día en orden lo colocó la hermana juay que maravilloso entonces el día viernes escribe día viernes día de matrimonio escribe día viernes día de matrimonio pastor y qué día se casó usted el viernes como dios manda porque tenía esta luz ay pero pastor y los que nos casamos en otro día el domingo el sábado el miércoles el día que caí cayera y se pudiera nos casamos tenemos algún pecado no si usted no sabía esta verdad no tiene ningún pecado pero si quiere hacer una renovación de votos matrimoniales yo no puedo renovar sus votos matrimoniales como ministro del evangelio como pastor pero un viernes ahora sí tenemos la luz entonces primera institución gemela viernes sexto día segunda institución gemela el sábado séptimo día viernes sábado sexto séptimo en orden como dios manda amén si has comprendido esta gran verdad hermano escribe ahí super clic super clic super clic porque este personaje endemoniado está en contra del sábado en contra de la ley de dios dice que es una doctrina de demonio demonio es el que lo utiliza a él eso es una realidad lo siento lo siento pero esto es verdad ok ahora voy a continuar con el video ahí mira mira que más dice mira la tonalidad y las palabras que utiliza wow sabes que dijo ahí shut up para los que saben inglés esto es una palabra despectiva básicamente casi es un insulto shut up be quiet shut up shut up ya es como un insulto cállete la boca cállete la trompa cierra el pico shut up ahora la pregunta es porque está enojado este personaje endemoniado porque está enojado porque los demonios odian la ley porque los demonios odian el sábado los demonios odian la segunda institución el sábado lo odian lo odian y mira mira lo voy a retroceder levemente mira mira como grita mira como grita mira lo que dice mira lo que dice tienes que estar al tanto hermano vamos vamos bueno mira aquí hay intervención hay intervención hay infiltración ahí está vamos a ver ojo ojo oído 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 vamos vamos dice que es una doctrina demoníaca malísimo pero mira mira a mí me llena de celo esto te lo tengo que decir escucha dice cállate no me vengas aquí con tonterías wow porque está enojado sabes por qué está enojado porque la doctrina adventista porque la doctrina de la ley porque la doctrina del sábado está llegando con sus miembros porque la doctrina del sábado que es verdad no se puede discutir con biblia porque no puede no tiene un fundamento solo con bla 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 ahí sí entonces está enojado ¿por qué? porque de seguro algunos miembros ya aprendieron el sábado y ya están guardando el sábado y no el domingo por eso se enojan se enojan porque muchos miembros despiertan a la verdad así tú también adventista del séptimo día tienes que despertar y aceptar no la verdad sino la real verdad presente la que hoy está a punto de ocurrir que es el juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9 y que el señor está sellando a 144.000 para que ellos como adventistas fieles guardadores del sábado prediquen a todo el mundo y enfrenten a personas endemoniadas como la que vemos yo mejor me río porque la actitud ahí está malísima bueno su excusa ahora barata es que está bajo la gracia y no bajo la ley pero hermano querido yo también estoy bajo la gracia pero la gracia no te permite quebrantar la ley yo creo la iglesia adventista creemos que la gracia está activa ahora pero no te da licencia para pecar o quebrantar la ley así que quede claro el asunto ahora voy a entrar un análisis profético escribe ahí análisis profético vamos vamos unos minutos que te voy a explicar el análisis profético sobre el sábado entonces vamos a escribir el sábado no es una doctrina de demonios que te quede claro y vas a escribir esto el sábado es doctrina continua vamos vamos si tú crees que el sábado no es una doctrina de demonios como dices este personaje con mal espíritu si tú crees que no es una doctrina de demonios el sábado entonces escribe demuéstralo en los comentarios y escribe esto el sábado es una doctrina continua el sábado es una doctrina continua y te lo voy a explicar brevemente mientras tú escribes ahí número uno desde el génesis el capítulo dos el verso tres dios santificó el séptimo día el sábado ahí empieza al punto de partida que se guardó el sábado no había judíos no había hebreos ahí se guardó el sábado desde el génesis dos tres y todavía sobrevivió el sábado hasta el tiempo de cristo tenemos allá cristo en lucas cuatro dieciséis que guardó ya pasamos al nuevo testamento que jesús guardó el sábado lucas cuatro dieciséis el sábado por lo tanto el sábado sobrevivió desde la creación la caída siguió el sábado en el tiempo de noé siguió el sábado en el tiempo de abraham siguió el sábado en el tiempo de isaac siguió el sábado en el tiempo de jacob siguió el sábado en el tiempo de las tribus siguió el sábado en el tiempo de los personajes bíblicos siguió el sábado en el tiempo de cristo seguía el sábado y todavía cristo muere en la cruz y seguía el sábado porque pablo siguió guardando el sábado en hechos diecisiete diecisiete lee todo el capítulo hechos diecisiete del uno al cinco esos diecisiete del uno al cinco dice que pablo razonó las escrituras durante tres sábados consecutivos seguidos porque guardaba el sábado entonces el sábado ha sido continuo y desde el tiempo de pablo después de la crucifixión todavía se seguía guardando el sábado y por si fuera poco la iglesia adventista del séptimo día en la actualidad guardamos el sábado sigue todavía el sábado lo seguimos guardando el pueblo de dios la iglesia verdadera amén pero ahí no acaba todo mira está a punto de acabarse los seis mil años de gracia escribe ahí seis mil años de gracia por favor escribe en los comentarios seis mil años de gracia entonces en los seis mil años de gracia se ha guardado el sábado y se seguirá guardando el sábado en los seis mil años de gracia de lo poquito que queda ok se sigue guardando el sábado pero apocalipsis veinte verso uno verso dos verso tres habla de un milenio de mil años tenemos seis mil años que se va a cerrar el ciclo y luego va a empezar los seis va a empezar los mil años entonces seis mil más los mil tendríamos siete mil años escribe siete mil años y durante los mil años todavía se va a guardar el sábado y después de los mil años o después de los siete mil años se va a crear tierra nueva y cielo nuevo y todavía se va a guardar el sábado tierra vieja de ahora se guarda el sábado guardamos el sábado es continuo el sábado es continuo continúa es continuo no para sigue entonces mira lo que dice la escritura después de los seis mil años después de los mil años después de los siete mil años en el análisis final Isaías sesenta y seis verso veintidós así como los cielos nuevos y la tierra nueva o la nueva tierra que yo hago permanecen ante mí dice el señor entonces está hablando de tierra nueva y cuando va a ocurrir la tierra nueva después de los mil años y mira que va a ocurrir después de los mil años Isaías sesenta y seis verso veintitrés y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí dice el señor cuando de sábado en sábado en donde en la tierra nueva después de los mil años wow entonces el sábado es continuo desde el génesis noé abraham isaac jacob jesús pablo los cristianos la iglesia adventista hoy guardando el sábado en el milenio el sábado después del milenio tierra nueva sábado de sábado en sábado por lo tanto decimos que el sábado es continuo continuo que no para siempre es continuo por eso te digo escribe otra vez escribe el sábado es una doctrina continua vamos el sábado es una doctrina continua mientras tú escribes te voy a leer otra otra cita bíblica otro texto mira que comprueba que el sábado es una doctrina continua Daniel capítulo 8 el versículo 11 el versículo 12 hablan de el continuo te leo parte del 12 a causa de la prevaricación el ejército y el continuo ahí menciona el continuo si ves el continuo es algo que sigue continúa 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 a través de los tiempos y a través de la eternidad el sábado será eterno es eterno no para seguirá es continuo lo dice Daniel 8 verso 11 y verso 12 ah pero pastor ahí dice continuo sacrificio te engañaron en el original no dice continuo sacrificio y te lo voy a comprobar tú quieres leer el original el hebreo el arameo lee 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 inclusive el griego porque hay algunas traducciones en griego ahora mira mira que dice aquí el espíritu de profecía en primeros escritos apunta primeros escritos primeros escritos en la página 74 dice así entonces vi en relación con el continuo Daniel 8 12 que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana no pertenece al texto entonces que como debe quedar Daniel 8 11 y verso 12 continuo sacrificio si tu biblia lee tu biblia lee tu biblia si tu biblia dice continuo sacrificio tacha tacha la palabra sacrificio porque lo agregó el hombre lo agregó el traductor mal intencionado lo agregó mal o buen intencionado pero no está en el original entonces tenemos que en Daniel 8 11 y 12 solo tiene que ser continuo no continuo sacrificio porque porque la palabra sacrificio da la alusión o el pensamiento del sistema de sacrificios por la mañana por la tarde y era diario pero no pertenece la palabra sacrificio ahí no está lo agregaron al texto no está en el original lo leímos entonces solo es continuo y que representa el continuo mira mira que dice aquí Daniel 8 11 aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra que pasó con el continuo dice que fue echado por tierra ojo acuérdate el continuo fue echado por tierra que es el continuo aquí lo va a decir Daniel 8 ahora el verso 12 a causa de la prevaricación y el ejército y el continuo le fueron entregados hecho por tierra la verdad que es lo que había sido echado por tierra en el versículo 11 el continuo y que es lo que fue echado por tierra en el versículo 12 la verdad por lo tanto el continuo que es es una verdad y que verdad es una verdad que es continua que siempre sigue 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 y no para y no se acaba la única verdad bíblica que es continuo y es eterna es el sábado por lo tanto hermano y hermana el sábado su nombre profético es continuo continuo porque desde el génesis en nuestro tiempo y durante el milenio y después del milenio en la tierra nueva se seguirá guardando el sábado porque es continuo entonces escribe el nombre profético del sábado es continuo repito el nombre profético del sábado es continuo ahora si cuando yo te digo feliz continuo te estoy diciendo feliz sábado escribe por favor en los comentarios cada vez que quieres saludarme a mi de un nivel profético avanzado a tu servidor y a cualquiera que estudia la verdad presente escríbele o dile feliz continuo si no te entiende no entiende la profecía si te dice feliz continuo significa que entiende la profecía significa que estudia la verdad presente porque así lo enseña la verdad presente entonces hermano feliz continuo cada sábado tú debes de tener un feliz continuo un feliz sábado feliz continuo escribe en los comentarios feliz continuo pastor martín feliz continuo pastor martín wow entonces hemos comprobado que este personaje odia la ley odia el sábado está el hombre con un mal espíritu definitivamente pero nosotros hemos comprobado que el sábado es continuo el sábado su nombre profético es continuo nunca para nunca se dejará de guardar y hoy los fieles guardan el sábado tu servidor guarda el sábado te invito a que guardes el sábado pero bien hermano adventista del séptimo día no planchando en sábado no bandián bandiándote en sábado no cocinando en sábado sino que el día viernes es el día de la preparación te preparas bien el viernes y el sábado lo guardas lo santificas nada de estar usando el plato romano el sábado ahí que te pasan no es bíblico el plato romano eso sí es doctrina de demonio el plato romano que te pasan o el canasto eso o la bolsa que te pasan en la banca ahí para recoger diezmos y ofrendas ese instrumento ese sí es doctrina de demonios no lo apoyas porque la biblia no lo apoya ni el espíritu de profecía wow wow todos estos temas lo tengo explicado en mi canal lo puedes encontrar en el canal del pastor enoc martín ahí suscríbete al canal y ahí está si quieres conocer la verdad del plato romano escribe plato romano pastor enoc martín y ahí te explico que eso no se debe de usar plato romano quieres guardar bien el sábado quieres apoyar la verdad presente deja de apoyar la corrupción lo incorrecto escribe plato romano plato romano pastor enoc martín y ahí te parece toda la explicación estoy para apoyarte hermano soy el pastor enoc martín tu pastor virtual el sábado es vigente el sábado su nombre profético es continuo porque por toda la eternidad estará como continuo así que desde ya te digo feliz continuo recuerda que tenemos una cita nos vemos en la cumbre del monte sion para proclamar desde el monte sion para el mundo entero a todas las naciones el continuo la verdad del sábado muchas gracias por llegar hasta aquí hasta la próxima reacciona comenta y comparte chao agencia misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos apocalipsis el perfecto arte profético con el autor pastor enoc martín donde se explica todo el libro de apocalipsis que consta de 22 capítulos daniel el perfecto arte profético donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético el testimonio de jesús 100% bíblico que consta de 22 lecciones puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de whatsapp más 502 42 29 77 86 recuerda no es vendido es gratis si aún no te has suscrito en nuestro canal del pastor enoc martín suscríbete dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado muchas gracias gracias